Ceso, Damián, llegó el muñeco y con él, la hora del cambio Me da bonito así, eh El pie de guerra, el pie de guerra, el pie de guerra Lo que yo tengo, es un problema 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 Se me pega, se me pega Se me pega, ay, se me pega De seguida, el pecho vacilo De seguida, el pecho se me empieza, llegó Se pega a marear, ahí mira, le da con ganas Se pega a marear, ahí le da con ganas Se pega a marear, le saca la cabeza Se pega a marear, mi muñeco le saca la cabeza Se pega a lores, él se solta la melena Se pega a marear, él se suelta la melena Se pega a marear, se pega a marear, se pega a marear Se pega a marear, arrancala aquí con yo con melao Muñeco, ay mi muñeco, no nos rostres cuanto pase porque se pone Muñeco, muñeco, ay mi muñeco, en seguida que lo tonto hace se pone como queso Muñeco, 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 muñeco Alexander, da la vuelta, da la vuelta y baila, baila Lo que lo tengo, es su problema Es su problema Lo que lo tengo, es su problema Lo que tú quieres, es un problema Puedes de nena, se me pega Puedes de nena, ay, se me pega De seguida empieza el vacilo De seguida se desperta el puñeco Se pega dolor, mi puñeco le da flores Se pega dolor, se porta con todo amor Se pega dolor, enseguida sale para vacilar Se pega dolor, contigo solo lo que quieres es pelear Toma la solina, toma la solina, toma la solina, toma la solina Se pega dolor, se pega dolor, se me pega dolor Muñeco, ay mi muñeco No nos restes cuando pases porque se pone muñeco Muñeco, ay mi muñeco De seguida que lo tocas se pone como viejo Muñeco, 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 muñeco Muñeco, ay mi muñeco Ve, 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 ve Muñeco, ay mi muñeco No lo roces cuando más se pon que se pone ¡Puñeco! ¡Puñeco! ¡Ay, puñeco! En ferida que lo tocas se pone como viejo ¡Puñeco! 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 ¡Paso por arriba! ¡Paso por arriba! ¡Puñeco! ¡Puñeco! ¡Dale suave, suavecito! ¡Puñeco! ¡Puñeco está encendido! ¡Recoge, Robert, que nos vamos!